Colombia, Mississauga y Canadian Latin Heritage Association te invitan a celebrar los 10 años de Mississauga Latin Festival ven y disfruta de lo mejor del folklore, arte, música y deliciosa comida latinoamericana julio 28 y 29 país invitado, Colombia con el artista internacional Luis Felipe González gran desfile de silleteros en Mississauga Celebration Square Mississauga los espera Miuna Local 183 patrocinador oficial